Es cierto que el alto consumo de cerveza representa grandes riesgos para la salud, y es que como dice la popular frase, todo en exceso es malo. No obstante, también la cerveza guarda interesantes beneficios de los que no se habla mucho, y de ahí surge la pregunta, ¿por qué beber una cerveza al día es bueno para nuestra salud? Pues bueno, como sabemos, la cerveza está hecha a base de cuatro ingredientes naturales principales, como lo son agua, cereales, principalmente cebada, lúpulo y levaduras, que aporta muchas vitaminas, fibra, minerales y polifenoles, pero no te espantes, que no son más que antioxidantes que te permiten seguir viéndote joven y radiante. Así que no te sientas culpable cuando te tomes una o dos cervezas, pues se ha demostrado que el consumo moderado de cerveza es bueno para todos. Pero ojo, que no estamos hablando que abuses de este producto solo por sus beneficios, así que considerando un consumo moderado, hoy en Dato Curioso te mostraremos 10 beneficios que trae una cerveza para tu cuerpo. Si tienes un amigo que ama la cerveza, no olvides compartirle este video para que te invite una, todo sea por la salud. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos. 1. Previan infartos Sí, cura el mal de amores, pero además ayuda a mantener la salud cardíaca. ¿Sabías que una cerveza al día ayuda a reducir los riesgos de ataques al corazón? Así es, ya que es uno de los principales efectos que tiene el consumo de la cerveza en la salud. Además que al ingerirla se puede evitar la oxidación de las células y aumenta la cantidad de colesterol HDL, es decir, el colesterol bueno, lo que ayuda a protegerte frente a lesiones miocardíacas agudas asociadas al infarto. 2. Previene el Alzheimer La cerveza no solo es rica en vitaminas del complejo B, sino que gracias a su composición química, estas son más fáciles de absorber para el cuerpo. La vitamina B12 es clave para que el cerebro realice sus funciones diarias. Además, este es el grupo responsable de regular la acción del sistema nervioso. Por eso se ha demostrado que las personas que beben una cerveza al día tienen muchos beneficios, tales como mejorar el flujo sanguíneo en el cerebro y, por lo tanto, el metabolismo cerebral, lo que contribuye a tener hasta un 23% menos probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia. 3. Previene cataratas en los ojos Como sabemos, las cataratas son la causa más común de pérdida de visión. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, las cataratas se forman cuando las mitocondrias, es decir, las partes de una célula responsable de convertir la glucosa de la lente externa del ojo en energía están dañados. Sin embargo, los antioxidantes protegen las mitocondrias contra este daño. Por eso, está comprobado que tomar una cerveza al día especialmente oscura ayuda a combatir un 50% el daño mitocondrial. Y esto se debe a la gran cantidad de antioxidantes que contiene esta grandiosa bebida. 4. Reduce el riesgo de padecer diabetes La diabetes tipo 2 se caracteriza porque el cuerpo no produce adecuadamente insulina, una hormona necesaria para regular el nivel de azúcar en la sangre y convertir esta sustancia en fuente de energía útil para nuestro organismo. Sin embargo, las personas que beben una o dos cervezas al día reducen en un 25% la probabilidad de contraer diabetes tipo 2. Y esto se debe al shantohumol, un antioxidante que se encuentra en el lúpulo, uno de los ingredientes fundamentales de la cerveza, el cual ayuda a revertir el daño causado al consumir alimentos altos en grasas y azúcares, estabilizando tus niveles de triglicéridos y azúcares en tu sangre. Es por eso que a las personas con niveles de azúcar alto les prohíben casi todo menos la cerveza. ¿Habías notado esto? 5. Previene la osteoporosis Se sabe que la cerveza contiene altos niveles de silicio, que es un mineral implicado en la formación de huesos y el cartílago, además de su alto contenido de complejo B, el cual ayuda a que tus huesos puedan absorber de manera eficiente el calcio, haciéndolos más fuertes y resistentes, por lo que el consumo de una cerveza al día podría prevenir la aparición de osteoporosis, una disminución progresiva de la masa ósea que hace que tus huesos se vuelvan frágiles como el cristal y más propensos a sufrir fracturas. Pero ojo, no todas las cervezas tienen el mismo efecto, pues las más beneficiosas para prevenir la osteoporosis son las que contienen altos índices de lúpulo y leche de malta. 6. Menos infecciones en mujeres Beber grandes cantidades de alcohol tiene efectos dañinos para la salud, entre ellos deprime el sistema inmune. Sin embargo, si el consumo es moderado, es decir, una cerveza al día, según un estudio realizado en adultos sanos por el Instituto del Frío del Centro Superior de Investigaciones Científicas, beber cerveza moderadamente durante un mes mejora el sistema inmunológico, especialmente en mujeres, debido al alcohol y al pH ácido contenido en esta bebida. Como dato curioso, en este mismo estudio se descubrió que la bebida que más evitaba el desarrollo de infecciones microbianas en el cuerpo era el vino. ¿Qué te parece? 7. Mantendrás un riñón sano Las famosas piedras en el riñón que a tantas personas aqueja, encuentran un poderoso enemigo en la cerveza, porque aunque no lo creas, este dorado y espumoso líquido reduce el riesgo de desarrollar las piedras renales debido a su alto contenido en agua y su efecto diurético. Este efecto diurético hace que tus riñones trabajen aún más mientras bebes cerveza, por lo que vas muchas veces al baño, haciendo que tus riñones se limpien a través de la orina de cualquier microbio o sedimento que pudiera estar alojado en ellos, evitando que los sedimentos se conviertan en piedras y por el lado de los microbios evita que se desarrollen y den paso a una infección grave. Así que, si padeces de este tipo de problemas, la receta está en beber una cerveza al día. 8. Recuperación en el deporte ¿Cerveza y deporte unidos? Suena raro, ¿verdad? Porque es bien sabido que los deportistas y el alcohol no se llevan, pero en el caso de la cerveza hay una excepción, ya que la cerveza puede favorecer la hidratación y conseguir que ésta sea más rápida y efectiva, de manera que el deportista tenga menos dolores musculares. ¿Y cuál es la razón? Pues bueno, una vez más, sus componentes, el bajo contenido alcohólico y sus características organolépticas, posibilitan que sea una buena bebida para recuperar el metabolismo hormonal e inmunológico de los deportistas hasta realizar ejercicio. 9. Ácido fólico en el embarazo Nos han inculcado que durante el embarazo es muy importante que la futura madre no ingiera alcohol, sin embargo, al ingerir una cerveza al día contribuye a la hidratación y además aporta ácido fólico, por lo que en el embarazo no es ningún inconveniente que se consuma. Por ser rico, en ácido fólico previene los daños congénitos del tubo neural y en la médula espinal, además reduce el estrés que registra la mamá durante el parto. Recuerda que lo más importante durante tu embarazo es que te apegues a las indicaciones que te da tu doctor y si tu doctor te prohíbe estrictamente la cerveza, ni modo, hazle caso. 10. Prolonga la vida Beber cerveza podría ser el secreto para vivir más y rejuvenecer, ya que dentro de sus más de 2.000 componentes contiene polifenoles, unos poderosos antioxidantes que hacen que el envejecimiento se retrase. Es decir, que beber al menos una cerveza al día te ayudará a proteger tu organismo frente a la oxidación y el envejecimiento prematuro de las células, lo cual previene y retrasa la aparición de algunas enfermedades degenerativas por la edad. Recuerda que estamos hablando del consumo moderado de una cerveza, de otra forma puede afectar tu salud, todo con moderación. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, no olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.